Hola gente de youtube sean bienvenidos al primer vídeo del 2022 en esta ocasión te estoy enseñando a transformar una imagen plana en otra con relieve y profundidad como ven en el vídeo usó una imagen promocional de la serie attack on titan la cara puede encontrar la descripción del vídeo con el mismo tamaño para empezar tenemos que imprimir las imágenes varias veces en una cartulina a 4 en mi caso serían 8 hojas una de ellas la vamos a pegar en un cartón de unos dos o tres milímetros la primera capa estaría compuesta de los edificios y eran el titán pero no vamos a incluir las tiras de humo recortar el pelo a veces es difícil dependiendo de la impresora que usen hay veces que la hoja sale un poco oscura por lo que no se notaría tanto el cabello pero podemos improvisar mirando alguna imagen no necesario que quede igual una vez hecho esto vamos a emplear de unos pedazos de cartón de distinto tamaño pero lo ideal es que tenga unas 5 milímetros de grosor con la pistola de silicona caliente lo pegamos al cartón y así hasta cubrir la zona es importante poner bastantes pedazos para que la estructura sea rígida especialmente en partes chiquitas con un marcador negro pintamos el borde de cada hoja que pegamos de ahora en adelante esto es para que no se vea el blanco ahora recortamos la cara y el pelo de eren pero vamos a dejar el agujero de la boca esta vez uso un cartón más o menos de unos 3 milímetros en la siguiente capa se incluye desde los edificios hasta abajo y también la mano de eren con mucho cuidado recortamos esos humos que están alrededor del titán y uso un pedazo pequeño de cartón de unos 2 o 3 milímetros como soporte cuyos bordes también hay que pintar de negro ahora si pegamos el humo con el soporte en su respectivo lugar en esta fase sólo necesitamos el edificio de la izquierda y los escombros incluyendo a rainer la mano también va a estar en releve por lo que usamos un cartoncito de aproximadamente 4 milímetros ahora recortamos sólo los escombros y a rainer luego esas dos rocas y otra vez a rainer sólo que lo voy a cortar la cabeza sin embargo la voy a pegar a un cartón de 3 milímetros los demás pedazos son de 5 milímetros como siempre en la siguiente capa sólo necesitamos esos dos escombros en la última fase sólo pegamos una forma de roca no importa que quede igual al igual que con el pelo puedan improvisar con unos cartones hice un marco para que cubra los costados de nuestra pieza en un rectángulo de 9 x 2,5 centímetros y 2 milímetros de grosor pegué el logo de shingeki no kyojin que está en relieve luego hice un rectángulo con casi las mismas medidas que el anterior sólo que el cartón tiene 5 milímetros de grosor a éste lo pego en la parte de arriba tratando de que quede lo más centrado posible hago esto para que el cartel con el logo tengo mayor agarre a la pieza y que no se salga tan fácilmente una vez pegado nuestra imagen con relieve estaría listo espero que hayan disfrutado del vídeo si ese fue el caso te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ya que hay muchísima gente que ve mis vídeos y que no está suscrita por cierto esta técnica se llama arte francés si buscan en google van a ver que se puede hacer de todo con esta técnica como paisajes flores plantas personas cualquier cosa sólo necesitan buscar una imagen e imprimirla según al tamaño que ustedes quieran hiciste esta pieza u otra y pero guiándote en este vídeo me encantaría que me lo dijeras en los comentarios o también me podrías mandar una foto a mi cuenta de instagram así la muestra en algún otro vídeo si es que me lo permitís espero que hayan empezado excelente este año y no lo olviden sigan avanzando hasta derrotar a todos sus enemigos digo disfruten en paz no hagan como eres bueno ahora sí chau nos vemos